Súbelo DJ Aza, rompe DJ Beckman, los duengos del perreo. Suave, volante y pa' atrás. Suave, volante y pa' atrás. Suave, volante y pa' atrás. Trae, trae, trae. Trae, trae, trae. Suave, sole, ya llegó la hora. Dale, no se tiñeta, rompe abusadora. Ella lo mueve, lo mueve como licuadora. Ella lo bate, lo bate como batidora. Así que dale, guata, vamos a romper esa cintura. Me meteles en zoom, que en el baile era dura. Raca, taca, raca, taca, antes que se siente. Raca, taca, me siento en los 90. Así que muevelo, muevelo, muevelo. Suavecito, muevelo, muevelo, muevelo. Pegadito, muevelo, muevelo, muevelo. Suavecito, muevelo, muevelo, muevelo. Suave, volante y pa' atrás. Suave, volante y pa' atrás. A ella le gusta moverlo mientras yo vea. Todos afuera por ella hasta se pelean. Pero ella es mía, más no se la crean. Todos mis hitteres tan que se la desean. Suave, mi güera. Lento, morena. Si el ritmo suena. Todas pa' abajo empiezan a bailar. Y no soy daddy, me desachicatadura. La tomo de la cintura, se baja la calentura. Ella sabe que conmigo lo tiene, por eso te la vas apura. Ella sabe de mi locura, para tengo de su te cura, baby. Suave, volante y pa' atrás. Suave, volante y pa' atrás. Suave, volante y pa' atrás. Trae, trae, trae. Trae, trae, trae. Los dueños del perreo. Trae, trae, trae. Gracias.